Y por último los vecinos de nuestra localidad tendrán la posibilidad de practicar nado libre y clases dirigidas en la piscina del complejo deportivo de Sabinillas. Las mismas serán impartidas por Javi Montañez y estarán disponibles durante el presente mes de octubre. El área de deportes informa acerca de la ampliación del uso de la piscina cubierta del complejo de Sabinillas. De esta manera según el edil responsable de esta delegación, Manolo Gil, durante el mes de octubre y antes de que comience la gestión de estas instalaciones deportivas, la piscina ofrecerá la modalidad de nado libre a los usuarios interesados. Además, también durante el mes de octubre tendrán la posibilidad de dar clases dirigidas los lunes y miércoles de 8 a 11 de la mañana y los martes y jueves de 10 a 12 del mediodía. El monitor encargado de impartir estas clases dirigidas de natación será Javier Montañez. Para mayor información pueden contactar con la oficina de deportes a través del teléfono 952 89 15 32.